A raíz de los 59 feminicidios ocurridos en nuestro país entre 2018 y lo que va del 2019, se conformó una mesa de crisis integrada por el Ministerio de la Mujer, la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Defensoría Pública. Pese a que remarcaron la escasez de recursos, pretenden articular acciones para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres. Todos nos pusimos de acuerdo en la necesidad de mejorar nuestra gestión, cada una y cada uno dentro de sus respectivas competencias que tienen en sus instituciones. El compromiso apunta a reflotar el proyecto de ley que apunta a la creación de tribunales y juzgados especializados en materia de violencia de género. Una de las situaciones más graves que está atravesando nuestra sociedad es el tema de la violencia familiar y su punto más grave, valga la redundancia, que es la muerte violenta de mujeres de manos de sus parejas, exparejas o dadas las circunstancias establecidas. El Ministerio Público cuenta además con protocolos de actuación de investigación que surgen a través de mesas interinstitucionales como esta que hoy se está conformando también, que tiene que ver con una situación ya de crisis y lo que estamos teniendo es un promedio ya, en los 40 días, de 400 denuncias, más de 400 denuncias de violencia familiar. Por razones presupuestarias, se prevé que en una primera instancia se cuente con tribunales y juzgados especializados en capital y central. Hemos acordado, antes que nada, calendarizar una campaña de recapacitación para todo el personal policial afectado a estos acontecimientos. La Policía Nacional cuenta con departamentos especializados en la atención a víctimas de violencia, pero así también todas las comisarías de la República están en capacidad para recibir todas las denuncias de todo tipo de violencia. La Policía Nacional insta a llamar al 911 cuando surjan casos de violencia y recuerda que en todas las comisarías del país se pueden realizar las denuncias.